La Guardia Civil, dentro del plan establecido para la lucha contra el robo de cable de cobre, ha intervenido la mayor partida de este metal robado a nivel nacional en dos operaciones realizadas en Valencia y Madrid. En el marco de la operación Cuprutel, se han intervenido en Madrid más de 45 toneladas de cable de cobre robado, siendo la mayor partida de este metal que se incauta a nivel nacional. Se ha detenido a 10 integrantes de la red y se ha imputado a otras 8 por los delitos de robo y recepción de cable de cobre y pertenencia al grupo criminal. Están implicados en 22 hechos delictivos cometidos en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha. Asimismo, los agentes constataron que el grupo perpetraba sus robos durante todos los días de la semana, especialmente al ocaso y durante la noche. Para ello se desplazaban por toda la geografía española. La red presentaba una estructura perfectamente organizada y jerarquizada, donde cada miembro desempeñaba unas funciones específicas. Por un lado, estaba el grupo que se encargaba de localizar los lugares donde cometer los robos y, por otro, el que hacía efectiva la sustracción del material. Además, otros integrantes se ocupaban del traslado del metal intervenido, su ocultación y de la eliminación del material que aísla el cable de cobre, para posteriormente vender el material al peso. En el transcurso del operativo, fue interceptado un camión con 25.640 kilogramos de cable de cobre, que iban a ser exportados a Inglaterra por los empresarios que han sido detenidos. La mayor parte del metal recuperado procedía de robos de cable telefónico. En el marco de la operación entera, se ha detenido en Valencia a 60 personas por su implicación en la sustracción de cerca de 120 toneladas de material metálico procedente de la empresa en la que trabajaban, para su posterior venta en chatarrerías de la provincia. Los ahora detenidos llegaron a vender este material en más de 600 ocasiones en distintas chatarrerías. Hasta el momento, se ha podido comprobar que el total del material vendido asciende a 120 toneladas, alcanzando un valor de 160.000 euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.